¡Gracias! ¡Hazlo tú si quieres! ¡Eso no es actuar ni es pensar! ¡Eso es una gilipollez! ¿Quieres decir que en vez de decirle que te apuntaste a clases de teatro, le has dicho que sales a jugar? Sí. Eso es muy estimulante. ¿Vini, preparado para tu examen? Totalmente. Impresión. Me preocupo por tu educación, no puedes... ¡Cuára, papá! ¡Precioso! ¡Una maravilla! Mi secreto más íntimo, acabo de conocer a mi hijo. Se llama Toni. ¿Qué le dirás a tu esposa? La verdad supongo que está descartada, ¿no? Está descartada. ¿Qué? ¿Ahora coges un recluso lazar, lo traes y lo metes en mi casa? ¡No he cogido un recluso lazar! ¡Conozco a su madre! Desde niño siempre quise convertirme en actor. Pues inténtalo, si eso es lo que quieres. Vince dice que fue amigo de tu madre. Ah, ya empezamos. Por los buenos tiempos que vendrán. Tiempos buenos y suaves como la brisa. Vince y sus partidas de póker. De verdad cree que me trago esa mierda. Empiece. Empiezo. Disculpe, ¿está haciendo una imitación de Marlon Brando? Mi querido amigo Vincent Rizzo se ha presentado a su primera audición y resulta que les ha gustado tanto que le han vuelto a convocar para el miércoles. ¡Le ha robado el coche a mi madre! ¡Y tú eres un stripper! Desnudarse no es un delito. Pues entonces se lo diré a tus padres, ¿no? ¡No te arreverás a hacerlo, pringado! ¡Zorra! ¡Has traído a tu sucia amante a mi casa! ¡No es mi amante! ¡Oh, por Dios, diles la verdad! Soy stripper. ¡Soy tu padre! No puede ser. ¿Has dormido fuera esta noche? Me metí a Aroina con un montón de prostitutas. He pensado en hacerme chulo. Vale. Adelante. Gracias. Subtitulado por Jnkoil